Un menor de tres años falleció en un accidente de tránsito a la altura del bypass de Santa Ana y al menos 12 personas más resultaron gravemente lesionadas en este siniestro vial. A la víctima mortal de este accidente de tránsito, socorristas intentaron salvarle la vida con intentos de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, no fue suficiente para evitar que perdiera la vida. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, la excesiva velocidad y la imprudencia del conductor fueron las principales causas del accidente de tránsito. En otro aparatoso accidente de tránsito, una cámara de video captó el preciso momento en que una motocicleta explotó luego del que el conductor chocara contra un vehículo. El motorizado sobrevivió a este accidente de tránsito y únicamente resultó lesionado. El incidente sucedió la noche de lunes sobre la avenida Bernal en San Salvador. Los accidentes de tránsito siguen incrementando y según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del 2023, se reportan 12.548 accidentes de tránsito que ha dejado 871 personas fallecidas y 7.485 lesionados. Las principales causas de estos incidentes se deben a la excesiva velocidad y la irresponsabilidad al momento de conducir, como la distracción al volante. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.